Estas son las más relevantes noticias suscitadas en la ciudad de Chihuahua. Ramón final por la primera fuerza del Congreso Estatal entre Morena y el PAN. Sí, así es, estimada audiencia. Este más se está dando entre la coalición Juntos Haremos Historia encabezado por Morena y el Frente por Chihuahua encabezado por el PAN. Ello debido a la diferencia de 257 votos entre la candidata panista Georgina Bujanda del PAN y Miguel Ángel Colunga, morenista. Quienes son los contendientes reales para ganar en el Distrito 12 local. Y ante esa circunstancia, la Asamblea Municipal Electoral mandó a conteo total los paquetes electorales de ese distrito. Cabe destacar que la candidata del PAN obtuvo 25.949 votos y el candidato de Morena logró 25.692. Debido a ello, Morena y su representante Luis Rosales solicitó que se abrieran los 146 paquetes electorales restantes para su revisión de voto por voto. Para poner en contexto esta noticia, cabe destacar que estaban en juego las 22 de mayoría y 13 de representación proporcional. Ya en este canal, habíamos informado a ustedes que Morena y el PAN se estaban enfrascando en una pelea muy cerrada por las diputaciones en diversos distritos locales. Y que el día 2 de junio llevaba Morena la delantera marcando tendencia, que parecía definitiva en nueve distritos, como se confirmó días después. Y asimismo, que el PAN llevaba la ventaja en nueve distritos electorales, lo cual se confirmó también al paso de los días. Cabe destacar que así lo indicaban los resultados parciales del PREP del Instituto Estatal Electoral, con un 95% de las casillas computadas a ese día. Hasta el momento de revisar los resultados parciales del día 2 de julio, el PREP del Instituto Electoral del Estado indicaban una ventaja significativa que pudiese ser definitiva en 18 distritos de mayoría entre Morena y el PAN. Y que la coalición de Juntos Haremos Historia contaba con nueve diputaciones ganadas en donde aventajaba correspondiendo a los distritos 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 y el 14. Y hasta el día 6 de julio obtuvo la victoria en el Distrito 5 de Juárez, donde cerró con un carro completo todos los distritos de Juárez, los distritos locales, conquistando de manera sorprendente 10 distritos. Y es hasta este momento que las coaliciones electorales de Morena y el PAN están empatadas en cuanto al número de diputaciones, con 10 cada una. Más los diputados de representación proporcional que dadas las circunstancias serían en el mismo número para ambas coaliciones. Por ello, es de la mayor irrelevancia que se determine por el Instituto Estatal Electoral cuál coalición obtiene el triunfo en el Distrito 12, puesto que con ello, como ya se hablábamos, vendrá a ser la primera fuerza política en el Congreso de Chihuahua para el próximo periodo de tres años. En la vida política y legislativa del Congreso del Estado de Chihuahua.